Siete con seis minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia, y abogando porque este país necesita paz, trabajo, desarrollo económico, reclamos, protestas, claro que sí, si se enmarcan en el ordenamiento jurídico, si se respeta los bienes públicos y privados, si se respeta el libre tránsito, la libre movilidad, como dice la constitución, artículo sesenta y seis, esto requiere el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, y el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la comisión de fiscalización. Hay tantos temas para abordar, los hemos convocado, uno de ellos este caso impresentable, de esa asamblea, que tapa, no todos por cierto, porque la comisión de fiscalización y su presidente ha reivindicado eso, no es posible que el pleno de la asamblea no quiera investigar al señor Rony Aliaga, sí investigar a la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní, que por cierto, ella tendrá que defenderse en su oficio como asambleísta, pero no es posible esos contrastes en los que estamos viviendo. Y hay otros casos conectados, el caso del señor Norero, precisamente hoy en diario expreso, se publica una muy sugestiva, un sugestivo reportaje de Sar Ortiz, que da cuenta sobre los delitos de cuello blanco y la vinculación de este señor Norero, que ha estado vinculado a sectores políticos, entre ellos del correísmo, entre ellos los amigos, prófugos de la justicia, que se meten a la piscina en Miami con uno de los asambleístas de UNES del correísmo, el señor Rony Aliaga. Quisiera empezar con Fernando Villavicencio. Bueno, ¿Qué representa estas investigaciones en donde el señor Aliaga está vinculado y en casos grandes como el del señor Norero, que fuera detenido con millones de dólares? Muy buen día. Miguel, buen día. Buen día a la doctora María Paula Romo, los amigos de la radio. Usted ha destacado, Miguel, el buen trabajo, el excelente trabajo del periodismo de este país, y sí, estas líneas iniciales, yo creo que acompañan el inicio de una semana de convulsiones, y espero donde gobierne la sensatez. Dice así Sara Ortiz en Diario Expreso este día, lejos de las barriadas, los sonidos de las balas por las noches, o los interminables charcos de sangre, hay un clan que vive rodeado de lujos, viajes y empresas, que aunque es parte del mismo ecosistema criminal, se encuentra completamente integrado a la sociedad. Es decir, estamos viviendo la normalización del crimen organizado. Ese es el momento más doloroso que hoy podemos ver con nuestros ojos, o a través de los ojos de millones de ecuatorianos, como dice Sara Ortiz, el crimen es parte ya del convivir diario de nuestra sociedad, y no sólo de la sociedad en la base, sino también de la política. Esa fotografía revelada hace pocos días confirma dolorosamente que el crimen organizado ha llegado a infectar al Estado en su parte más central. Esa fotografía publicada es una síntesis fatal que demuestra que la única posibilidad de que sobrevivan estos crímenes atroces como el narcotráfico, el sicariato, la corrupción endémica, la única posibilidad de que sobrevivan estos delitos, es con la anuencia y el apoyo de la delincuencia política, de los niveles políticos. Y esto se demuestra en esa fotografía. Esa fotografía es la amplificación de la Asamblea Nacional. Sin duda, son esos intereses que se ponen short, que se ponen guayabera, que se ponen sandalias exquisitas, que toman un vaso de whisky, que saludan con abrazo, que se dejan pagar los pasajes, que usan carros blindados, y que se dan un chapuzón. ¿Es el caso de Aliaga? No solo de Aliaga, sino de muchos Aliagas que hay en la Asamblea. ¿Que representan a esta mayoría legislativa? Que están representando una inspiración conspiradora, porque eso es lo que estamos viviendo en la Asamblea. Y como en la Asamblea no es tan fácil, porque no es fácil, porque hay gente sensata, hay legisladores sensatos, y no logran aún completar los noventa y dos votos para cumplir sus objetivos mayores, es que ahora empiezan a tomar la gasolina cara para incendiar la ciudad, para incendiar las calles de este país. Eso es lo que estamos viviendo sin duda el día de hoy más allá, y obviamente abriendo las enormes diferencias que existen entre las necesidades más sentidas de la población indígena, de los movimientos sociales, con quienes yo he compartido durante toda mi vida. Y desde mi época más chiquita, de joven, yo construí mi identidad con el mundo indígena, con los pueblos indígenas, y hoy me duele mucho que una parte, y digo con absoluta nítides, una parte de ese liderazgo, hoy esté muy identificado con estos inspiradores del delito de cuello blanco, que son los que están atrás sin duda de estas agitadas pasiones en la Asamblea, y en el mundo urbano, en el mundo rural, que estamos viviendo estos días, Miguel. Vamos a hablar más adelante de ese tema, de las movilizaciones que empezaron este lunes, pero quisiera que usted explique, no solo la fotografía de Miami, la fotografía de Aliaga, hay otra fotografía, la de la presidenta del movimiento UNES, Marcela Guiñaga, con los mismos personajes. Claro, ahora se trata de explicar que hay fotos casuales y que hay otras que no son muy casuales. Una foto en una piscina de una mansión carísima en Miami no es una foto casual, no es que estaba, que pasaba, o yo me encontraba, yo me encuentro todos los días y todo mundo nos encontramos en la calle y le pide a uno una fotografía, esa es una foto casual, pero asistir a un estadio y tomarse una foto bien abrazadito, acurrucadito, acurrucadita, con alguien expresando que hay un sentimiento atrás y una amistad atrás, esa no es una foto casual, y que luego se identifique y se confirme que en un solo piso de un edificio como el edificio cubo de la ciudad de Guayaquil eran vecinos, una vecindad exquisita, una vecindad. ¿Qué es lo que registra también Sara Higono? Es lo que está registrando el periodismo, es lo que está registrando el periodismo de investigación en estos días, y este trabajo de la comisión de fiscalización, que déjeme decirlo Miguel, lo llevo adelante, en contra incluso de los legisladores, porque es increíble el nivel de cobardía de una gran mayoría de asambleístas que pagados del sueldo, ¿sí? Se niegan y tienen miedo a investigar estos delitos. Ay, ¿por qué Villavicencio se mete en esto? Es peligrosísimo, yo tengo hijos, dicen, ¿y qué? ¿Y mis hijos son de piedra o qué? O yo no tengo hijos, yo también tengo hijos y tengo una vida, pero aquí o nos jugamos o nos jugamos. Entonces, volviendo a las fotografías, claro, ¿qué es lo que hace una fotografía? Confirma una vida, un estatus, un tipo de relación, me refiero a la fotografía de la piscina, me refiero a una fotografía internacional que yo, que subí en las últimas horas de mi cuenta de Twitter, del expresidente prófugo Rafael Correa, con uno de los principales operadores de Javier Jordán. Rafael Correa convocó incluso a su comité de ética para investigar al señor Aliaga porque aparece en una piscina en Miami. En esta fotografía que yo acabo de subir, está Rafael Correa, el año anterior, con Juan Pablo Jaramillo Dávila, procesado penalmente en Ecuador, anoten el nombre, Juan Pablo Jaramillo Dávila, entren al Sájid a buscar en la función judicial y aparece. Él es uno de los principales operadores de Javier Jordán Mendoza. Es decir, no es solamente el señor Aliaga el que tiene estos vínculos y no es una fotografía casual en el extranjero, no, 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 es una reunión de Rafael Correa con el operador, uno de los principales operadores de Javier Jordán, del dueño de la piscina de Miami, del que le vendió la mansión al narcotraficante Leandro Norero Tigua, del que acaba de comprar la mansión de Javier Macías Carmignani en Salinas, vinculado a la trama de corrupción, INA Papers. Es decir, tenemos treinta y cinco mil casos que pueden verificar y confirmar que aquí hay lazos comunicantes muy serios y peligrosos. Entonces, no son fotografías casuales. Y ahí está en otra fotografía al lado, el señor Javier Jordán con el señor Jaramillo Dávila, que desmienta el prófugo Rafael Correa, sus vínculos con un líder de una estructura criminal que está procesado y prófugo también de la justicia, me refiero a Javier Jordán. Bien, saludamos a la ex ministra de gobierno, María Paula Romo. ¿Cómo le ve al país con estos casos impresentables en una asamblea nacional que para registro histórico para usted en el periodo anterior lo lo destituyeron? Para registro histórico del Ecuador, esta asamblea en donde, como bien decía Fernando Villavicencio, si no hay alianza de estos grupos delincuenciales con la política, ¿Cómo podrían sostenerse y defenderse? Muy buen día, María Paula Romo. Buenos días, Miguel, qué gusto poder charlar con ustedes, buenos días al asambleísta Villavicencio también. En efecto, la foto de la piscina ha sido tremendamente grave, ¿Por qué? Porque confirma algo que no solamente es una sospecha, sino que cada vez ha tenido más pruebas y nos ha dado más certezas ya durante algunos años y permítame traer a colación un par de episodios que precisamente abonan en este sentido. Por ejemplo, hace dos años aproximadamente, el señor, el abogado Harrison Salcedo, firmó el mismo recurso de habeas corpus, solicitando la misma medida para ser excarcelados para Rasquiña y para Jorge Glass. Es decir, Jorge Glass y Rasquiña, hace dos años, compartieron abogado y pidieron el mismo recurso, el habeas corpus, el famoso habeas corpus de Glass, luego el de Fito y la cadena que se dio, no fue la primera vez que lo procuraron para salir de la cárcel, llevaban años intentándolo. Y les había sido negado porque jueces que hacían su trabajo, pues, lo negaban, no se no se arriesgaron, no se decidieron por hacer una cosa tan terrible como la que hizo el de Manglaral. Pongo porque creo que es una cadena de relaciones de las que tenemos que hacer memoria para poder comprender la gravedad de la famosa foto de la piscina o de la vecindad de la que ha hablado el asambleísta Villavicencio. Entonces, hace dos años, Harrison Salcedo, abogado de Rasquiña, líder de los choneros, firmaba el mismo recurso, el mismo pedido, la solicitud de habeas corpus para Rasquiña y para Glass exactamente el mismo día. Transcurren varios meses de eso, obtienen un habeas corpus mal entregado, ya lo dijo la justicia, el de Manglaralto, y unos días después, otra de las cabezas de los choneros, Fito, pide un nuevo habeas corpus. Ese habeas corpus también, a estas alturas de nuestra conversación, ya fue revocado, pero Fito pide un habeas corpus que en principio le es concedido. El juez que le concede ese habeas corpus aparece al lado de Jorge Glass en su primera presentación periódica, luego de haber manipulado un habeas corpus para salir. Luego, semanas después, Aleaga aparece en una foto reciente compartiendo piscina con Jordán. ¿Quién es Javier Jordán? Está investigado en el Ecuador por suministros, por vender suministros a entidades públicas, por ser parte de una trama de corrupción importantísimo que se tiene que seguir investigando, pero sobre todo, Jordán es el casero de Norero. Uno de los golpes más importantes que la policía le ha dado en los últimos años al crimen organizado, a las organizaciones violentas, a los brazos dedicados al sicariato de esta organización, hoy probablemente la más grande del país en narcotráfico, que es la de los choneros. El casero de el financiista de uno de los brazos armados, de una de las figuras más importantes, vinculado con los lobos, vinculado con los choneros, fundador de los chonekillers, que es Norero, el que sale en las fotos con armas, con seis millones de dólares aproximadamente en dinero en efectivo. A veces perdemos la noción de tanto repetir las cantidades. Seis millones de dólares es una cantidad imposible de explicar, no solamente en efectivo, en un negocio, en el curso de un negocio durante años, serán muy pocos los negocios lícitos que permitan hablar de una cantidad así, guardados en una caja fuerte en su casa en efectivo. Súmele cuarenta y dos lingotes de oro y más de un millón de dólares en joyas. Es una trama que parece de película, de película de terror, del terror que estas organizaciones están imponiendo en las calles del país. Entonces, Norero tenía la casa de Jordán y el carro de Jordán, como parece que ahora también coincide uno de los legisladores. En la casa de Norero, no solamente y con la trama de Norero, no solamente hay esta conexión directa con Jordán y por lo tanto con Aleaga y por lo tanto con Aguiaga y por lo tanto con el correísmo. Jordán, Javier Jordán, comparte uno de los juicios con el señor Jaramillo, que el asambleísta Villavicencio acaba de mostrar la foto. Es una trama muy grande, pero además el caso de Jordán, este golpe que ha dado la policía y la fiscalía, el caso de Norero, pone de manifiesto, nos enfrenta a un escenario de infiltración al más alto nivel. No solamente la foto con Aleaga, un legislador sentado en la Asamblea Nacional, cuestionando al gobierno y a los ministros, cualquiera que sea el gobierno y cualquiera que sea los ministros, pero que el fulano que aparece en esta foto sea el que cuestiona y el que le pide cuentas al ministro encargado de la seguridad, nos dice de qué lado de la fuerza, de qué lado de la ley queremos estar. Y como lo decía hace un minuto, esta foto, esta evidencia es la confirmación de lo que hemos venido diciendo, pero también el caso pone sobre la mesa el riesgo más grave del narcotráfico. Es que infiltra al Estado. En la casa de Norero estaba actuando ya como su defensa, una ex fiscal, hasta hace poco tiempo antes del operativo, una fiscal y una fiscal que manejaba casos de mucha confianza, de mucha importancia, incluso que había sido condecorada por la policía. Vinculados con Norero, policías, personas también vinculadas a los controles aduaneros. En las aduanas es en donde hace sus primeros pininos, Jordán y Salcedo, hace más de una década. Y toda esta red incluye políticos y por supuesto estos intereses se mezclan con los intereses, entran en conflicto, confrontan con los intereses de un Estado democrático. Coincido también haciendo la excepción del asambleísta Villavicencio, que es imposible frente a un escenario así, ver una asamblea que mira para el otro lado, que se aprecia de tener mecanismos de control interno y mecanismos de ética, que suspendió a un asambleísta hace poco por un tuit, que quiere controlar, que quiere hacer un expediente para dos asambleístas discutiendo quién pone el codo a quién, y una asamblea haciendo excepciones, que no quiere mirar de frente un momento de inflexión para el país, que no es nuevo, que lamentablemente no es nuevo, pero que es la confirmación de lo que veníamos diciendo. Estos intereses también se vincularon con la violencia que ha vivido el país, no sólo en las calles, en las cárceles, en el narcotráfico. Estos intereses también eran los intereses afectados por la subida del precio de la gasolina en octubre. La gasolina, recordémoslo, es un importante precursor de la cocaína. Así que hay muchos puntos que se unen, hay que unirlos, la asamblea tiene que mirarlos, la justicia debe tener todo el respaldo, y los ciudadanos debemos estar conscientes que nos encontramos en un punto de quiebre en donde decidimos en qué país queremos vivir y si estamos dispuestos a cederle el país a las mafias, ya sea en su representación delictiva, en la política, la que esté en las calles, o la que lamentablemente esté en espacios de poder. Doctora María Paula Romo, ¿qué otros políticos están vinculados más allá de los que han sido señalados ya incluso con fotografías? Mire, el tema, el señalamiento, la vinculación es muy delicada y por eso no se puede ser ligero con algo así. Hoy le debe explicaciones al país Ronnie Aliaga, encabeza la lista, tal vez un detalle adicional para seguir uniendo los puntos, es que Ronnie Aliaga era la cabeza de, o uno de los representantes de los Latin Kings cuando el país hizo este proceso, entre comillas, de pacificación, y Norero era él que representaba a los nietas, el otro sector en conflicto. Creo que también esto nos hace pensar qué tan antigua es la vinculación, qué tal, qué tan antiguas son las relaciones y su acceso y su entrada a los aparatos estatales. Pero usted me decía, Miguel, ¿qué otros políticos? Yo creo que lamentablemente no serán estos los únicos nombres, también quiero creer que aún esto no es mayoritario, que no estamos frente a un caso en donde podamos asimilar la política a la delincuencia y con eso también hay que ser muy cuidadosos, no se puede ser ligeros. Pero la amenaza, por ejemplo, de que el dinero del crimen organizado entre en la obra pública, la amenaza de que esto entre a ser proveedor, constructor, relacionado con las obras públicas, con el dinero del Estado, está ahí y tenemos las evidencias en este caso precisamente. En el tema de las elecciones seccionales, es un momento para tener los ojos bien abiertos, sobre todo en las zonas más calientes y en donde hay más intereses por disputar el control del territorio. Y por eso también hay que evitar ser ligeros cuando se habla, por ejemplo, de darle capacidades de policía a cada municipio. Imagínense lo que es eso, cuando estamos diciendo que hay un riesgo que en ciertos municipios, sobre todo los que están en las zonas calientes, sobre todo los de frontera, sobre todo los que tienen acceso al mar en donde aterrizan las avionetas, imagínense lo que representa que, por ejemplo, esos municipios con ligereza tuvieran sus propias fuerzas de control, sus propias fuerzas con el monopolio de la fuerza. Hay que pensar muy bien porque todas las decisiones del país hoy tienen que pasar por un filtro de detener, de enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, aún si está sentado en la Asamblea Nacional. Por cierto, esto es importante, doctora María Pablo Romo, la responsabilidad tiene el gobierno nacional, por eso incluso se ha exigido un plan integral, una política de Estado para enfrentar estos niveles de inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado, que es transnacional. Sin embargo, en lo que le compete a los gobiernos seccionales, sí la organización de los consejos de seguridad ciudadana, que es otra cosa, para colaborar en esta política de Estado, política de gobierno, como señala el COTAF, el artículo cincuenta y cuatro. Esa es otra cosa, como bien ha dicho usted, pero también hay una corresponsabilidad con los consejos de seguridad ciudadana, que de los doscientos veintiuno no se llega ni a cien, ni al cuarenta por ciento, doctora Rom. Efectivamente, Miguel, hay una responsabilidad compartida, pero con diferentes niveles y con diferentes competencias cada uno. Hay un plan de seguridad, hay un plan de seguridad que va hasta el dos mil treinta y que por supuesto requiere ser actualizado cuando los acontecimientos, cuando las circunstancias, cuando los escenarios, así lo ameritan. Hay un plan que tiene el país, no el gobierno, el país, más allá de cada gobierno, y ese plan es una es una columna, es un eje articulador y por supuesto debe ser actualizado, pero hay un plan al dos mil treinta. El ente rector de las políticas de seguridad es el gobierno nacional, pero no se puede pensar que sólo el gobierno nacional o sólo el Ministerio del Interior o solamente la policía son los grandes responsables. La policía es la que tiene el uso legítimo de la fuerza, por supuesto. Sin embargo, imagínese usted cómo combatir este tipo de industrias ilegales sin el trabajo de resguardar las fronteras y las fronteras no solamente son las fronteras físicas de los militares, las fronteras también son las aduanas y los accesos de armas, de municiones a través de esos controles o de esa falta de controles. Esos límites, esas fronteras también están en los puertos, esos límites y esas fronteras también están en los mecanismos de entrada y de salida de dinero, de divisas, de oro, están en el control de lavado de activos, están en el control del sistema financiero. Así que hay un trabajo de articulación, por supuesto, depende del gobierno. Los municipios están ahí en sus competencias, pero el país entero se encuentra frente a un momento de inflexión en donde tenemos que decidir el imperio de la ley sin excepciones. Volvamos con Fernando Villavicencio. Bien decía María Paula Romo, hay que tener cuidado con los vinculados. Por cierto, sin embargo, hay evidencias como las fotografías. En este caso, en donde está Aliaga, donde aparece a Guiñaga, con estos buscados por la justicia, también está el ex presidente Correa. A ver, efectivamente hay que ser muy riguroso. Por esa razón, el día de hoy, debíamos de hacerlo el día viernes, entregar un primer aporte desde la comisión de fiscalización a la Fiscalía General del Estado, a la UAFE, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio del Interior, al CIES y al propio presidente Guillermo Lazo. El día de hoy lo voy a hacer, salgo de aquí y firmaré esos documentos. Ahí está importante información. Voy a adelantar algo, un poco en resumen. El golpe a la red, al cartel liderado por Leandro Norero Tigua, es un golpe que incluso creo yo, la propia policía no sabía los alcances. No se imaginó los alcances a los que está llegando y puede llegar. Y en eso comparto con el comandante de la policía y el propio ministro del interior. Esto recién empieza. Por eso están agitados, están enloquecidos, actuando y pueden cometer errores. Y no solo errores, se les puede ir la mano en su desesperación. Allanan la propiedad, el domicilio, la casa de uno de los principales jefes del narcotráfico, me refiero a Leandro Honorero. Pero esa casa era de propiedad de Javier Jordán, prófugo de la justicia por otra trama de corrupción, me refiero a la corrupción hospitalaria y otros. Es decir, en el allanamiento encuentran 42 lingotes de oro. ¿Esto qué significa? Que habría una vinculación del narcotráfico con la minería ilegal, porque la minería legal no comercializa el oro así. Es más, procesan fuera del país. Este es un escenario peligrosísimo, que advierte una mixtura entre el narcotráfico y una forma de lavar dinero fácil. Prefiero llevar un lingote y no diez maletas con diez millones de dólares. En la comisión de fiscalización hemos descubierto que atrás de estas organizaciones criminales hay toda una arquitectura de empresariado de fachada. Es decir, estamos hablando ya de niveles superiores, de utilización de empresas y cuentas bancarias que se sostienen en empresas offshore, en paraísos fiscales. ¿Están identificadas esas cuentas? Más de diez empresas y cuentas bancarias que fueron creadas tanto por Leandro Honorero como por el señor Javier Jordán para ocultar bienes y hacer negocios sobre negocios. Aquí lo que está en juego es identificar cuántas veces Javier Jordán vendió la casa de Riberas del Batán en San Borondón, porque él mismo se vende la casa en dos mil dieciséis a una empresa domiciliada en Londres que la crea él. Catalyst. Y luego vende a otra empresa creada por él mismo. Y al final la casa aparece en manos del narcotraficante Leandro Honorero. Este mecanismo lo que permite es lavar dinero, multiplicar en una suerte de espejos las cantidades, lavar dinero. Pero en la misma dirección, escuchen, en la misma dirección en Londres, donde está asentada la compañía Catalyst, propietaria de la casa de Riberas del Batán, antes de ser transferida a Leandro Honorero en esa misma dirección, funciona y está domiciliada la otra empresa de Javier Jordán, Rebrot, creada en diciembre del año dos mil veintiuno, y con esta empresa, el señor Javier Jordán, adquiere la mansión de Javier Macías Carmignani, amigo personal de Lenín Moreno Garcés. Y aquí viene lo bonito, hipócritamente hablando, en la fiesta de los excesos en Miami, en esa fiesta, y lo ha confirmado el representante del señor Javier Macías Carmignani, me refiero a su primo hermano, el señor Juan Carlos Carmignani Valencia, él estuvo en la fiesta de Jordán, aunque dice que no se metió al chapuzón, no se metió a la piscina, pero estuvo, es decir, en esa fiesta de Miami estuvieron Javier Jordán, Leonardo Cortázar, y creo que la doctora Romo puede hablarnos de este señor y de otros personajes, Leonardo Cortázar, quien fue candidato del partido de Gary Moreno, también amigo de Lenín Moreno, acusado de corrupción en el sector eléctrico, repito el nombre, Leonardo Cortázar, ahí está juntito a Ronnie Aliaga, él sí está en la piscina, también está Pablo Mendoza, procesado penalmente por casos de corrupción hospitalaria, está al otro lado del señor Aliaga, y obviamente reitero, Juan Carlos Carmignani. ¿A qué asistió el señor Juan Carlos Carmignani el 18 de abril a Miami? No sólo a festejar el cumpleaños de Javier Jordán, sino a cerrar con whisky y gran derroche un gran negocio, la venta de la mansión de Ina Papers, porque así es, y sería muy bueno, doctora Romo, también conocer su criterio sobre este punto, porque fui yo quien reveló el año 2018, en noviembre, la trama de corrupción de Sinoidro, en la que la empresa Sinoidro le pagó al señor Contopatiño Martínez 18.3 millones de dólares en comisiones para la firma del contrato de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, y el exgerente de Coca-Cola Sinclair le dijo a la comisión de fiscalización, me refiero al señor Ítalo Centanaro, que la compañía china Sinoidro le autorizó a negociar con el señor Contopatiño Martínez, su yerno Javier Macías Carmignani, y la hija de Contopatiño, María Auxiliadora Patiño Herdoíza. Como usted sabe, doctora Romo, la pareja Macías Patiño son parte de la intimidad familiar del expresidente Lenín Moreno, y este periodista, cuando era periodista, sigo siendo igual, reveló esta información en noviembre del año 2018, por lo que se destapó desde el gobierno de Lenín Moreno una persecución en mi contra, y en contra de Cristian Zurita. Liderada, usted sabe, doctora Romo, por este sinvergüenza, y lo digo sin ningún problema, de Santiago Cuesta Caputi. En contra de mi familia, en contra de Cristian Zurita, y en contra de mi persona. Y aquí viene lo sorprendente. El señor Aliaga, el asambleísta Aliaga, en mayo del año 2019, tras nuestras publicaciones, se apropia, se abandera de nuestro trabajo periodístico, y camina dichoso y feliz erguido él hasta la Fiscalía General del Estado, y le presenta a la doctora Diana Salazar una denuncia, ¿en contra de quién? Del hermano de Lenín Moreno, Edwin Moreno Garcés, quien fue el que creó la empresa Ina Investment Corporation en Panamá y en Belice, en contra de Javier Macías Carmen Gniani, de María Auxiliadora Patiño Erdoiza, y de Conto Patiño, y de Lenín Moreno. Escuchen esto, cinco de mayo del dos mil diecinueve. Y resulta que el señor Aliaga se olvida, ¿sí? Para abril del dos mil veintidós, se olvida que había presentado una denuncia por el caso Ina Papers. ¿Qué significa esto, Miguel? Nosotros tenemos información que nos apunta hacia allá, que parte de esos dieciocho millones de dólares que recibió el señor Conto Patiño en comisiones ilegales, es decir, esto es un delito de peculado, ¿sí? Parte de ese dinero fue drenado a la empresa Ina Investment Corporation, manejada por las hijas del expresidente Lenín Moreno, manejadas por Javier Macías Carmen Gniani, y su esposa, y otras empresas como Inversiones Larenas de Panamá. Inversiones Larena, de propiedad de Javier Macías, es la propietaria de esa mansión. Esa mansión fue construida a partir del año dos mil catorce, es decir, cualquier buen entendedor puede apuntar el hecho de que parte de esos dieciocho millones, ¿sí? De dinero mal habido, acabó en la construcción, edificación, y diseño, y los lujos de la mansión de la pareja Macías Patiño de Salinas. Esa mansión está valorada en tres millones de dólares, y resulta que el dieciocho de abril festeja el señor Juan Carlos Carmignani Valencia, quien es el apoderado de la compañía Inversiones Larena, es decir, es el que vende la casa en representación de su primo Javier Macías Carmignani. Señor Aliaga, ¿usted se olvidó? ¿Le agarró el whisky? ¿Perdió la conciencia en esa fiesta de los excesos y no sabía con quién estaba tratando? Esto se llama hipocresía ética y política. Este señor es el fiscalizador, es el que le llama peor gobierno de la historia a Lenín Moreno, y con quienes estaba en la piscina, justamente con los operadores de la red de corrupción en el peor gobierno de la historia, porque lo que no se dice todavía, doctora Romo, y usted sabe, usted sabe, que en la vecindad del edificio Cuo, a más de la suite diez cero ocho, que ahora gracias al señor Anderson Boscan, sabemos que le pertenecía o le pertenece a la ex asambleísta y lideresa de el correísmo, Marcela Guiñaga, y que su vecino inmediato era el sentenciado y preso, Daniel Salcedo, y que su otro vecino inmediato, era nada más y nada menos que el ex gobernador de la provincia de Guayas, y asambleísta, correísta, y luego morenista, me refiero al señor Quiñones, es decir, esa es la bonita vecindad, mejor que la vecindad del Chavo, Aguiñaga, Salcedo, Quiñones, y usted sabe, doctora Romo, quién fue el asesor del legislador Quiñones, nada más y nada menos que otro procesado, me refiero a Publio Vázquez, en Asamblea Nacional, claro, Publio Vázquez, que prestaba su avión para las campañas, y también debe saber usted, doctora Romo, que estuvo invitado a la fiesta de los excesos en Miami, el ex presidente de la Asamblea, César Litardo, y usted sabe cómo yo, cómo se armó, el gran reparto de los hospitales, y yo publiqué tres reportajes en periodismo de investigación, de cómo se armó el gran reparto de los hospitales, y por esa investigación, de alguna forma, está sentenciado Daniel Mendoza, otro delincuente de Cuello Blanco. Volvamos con la doctora María Paula Romo, las observaciones que desea hacer respecto de estos casos, es indudable que ha habido señalados con nombres y apellidos, y que estuvieron presuntamente vinculados con el presidente Lenín Moreno. Doctora María Paula Romo, por favor. Miguel, gracias. Hagamos algunas distinciones, y en varios de los temas de los que ahora se han comentado, yo coincido, otros no, y permítame hacer esa distinción. Efectivamente, las investigaciones sobre Sinoidro tienen que seguir adelante. Contrato firmado en el gobierno de Correa, mientras Glass manejaba los sectores estratégicos. No podemos tampoco permitir una estrategia en la que los correístas son muy buenos. Se llama, y era creada por uno de sus gurús en la comunicación, y uno de los gurús del manejo de conflictos del correísmo, se llama transposición, y es de lo que te acusan, acusa a otros. En eso hay que tener mucho cuidado porque los correístas han sido unos expertos en el arte de defenderse, atacando, de pronto ellos ya no son los investigados, son los investigadores, y es lo que dice ahora mismo el asambleísta sobre el señor Ronnie Aliaga, es una técnica infalible, de lo que me van a acusar, yo acuso primero, de lo que me van a culpar, yo soy el primero en señalar al que está al frente, y de esa manera no se defienden, sino que ponen a todos en el mismo saco, y creo que no es justo poner a todos en el mismo saco, y además no se corresponde con la verdad. Que sigan entonces investigando a cualquier involucrado en cualquier contrato de cualquier gobierno que haya cometido una ilegalidad. Efectivamente, que investiguen cómo hizo Jordán para pagar una casa tan cara como han demostrado las investigaciones, por qué lo hizo a través de una red de empresas, que se investigue, y por supuesto que se investigue a quien la vendió también, que se investigue a cualquier ciudadano, a cualquier persona, y más todavía, a quienes hemos sido, somos, o en algún momento tuvimos alguna responsabilidad con la administración pública. Pero algunas cosas más. El gobierno del presidente Moreno y el propio Lenín Moreno no era cómodo, y no fue cómodo, ni para Correa, ni para Glass, ni para Leaga, ni para la bancada correísta, ni para los narcotraficantes. Y creo que no es justo con la historia, y no es justo con la verdad, olvidar eso. El gobierno de Lenín Moreno jugó un papel muy importante, y él personalmente jugó un papel muy importante en el quiebre de lo que estaba pensado para ser la continuación del correísmo. Y creo que de esa decisión, de esa suma de decisiones, que tuvieron que ver con todo, con la reforma constitucional para la reelección indefinida, con el rescate de la institucionalidad estatal, con la eliminación de la superintendencia de comunicación, es decir, ni sólo fue discurso, ni sólo fue un aspecto del andamiaje jurídico o político, fue de verdad un quiebre con un modelo de corrupción y de impunidad, que no es solamente mérito del presidente Moreno, pero que no habría sido posible sin su decisión. Un quiebre que es mérito de un país que en buena parte estaba cansado de estas prácticas, un quiebre que es mérito de muchas personas, en la sociedad política, en la sociedad civil, en la prensa, que no es mérito únicamente de Lenín Moreno, pero que no habría sido posible sin él. Y creo que por eso no es justo ponerlo en el mismo saco en el que hace un momento se estaba comentando. No fue cómodo para los narcotraficantes. En el gobierno del presidente Moreno, la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, que todavía tiene mucho que hacer, también en este gobierno, pero la UAFE regresó a los circuitos internacionales de confianza y regresó al GAFI después de haber sido expulsada, separada de todos los mecanismos de control, porque no hacía su trabajo. Fue un esfuerzo muy importante, primero como funcionaria de la UAFE, la hoy fiscal Diana Salazar, luego los siguientes funcionarios, pero el gobierno tuvo una voluntad clara de hacerlo. Sobre el narcotráfico, el espacio marítimo estaba completamente fuera de control. En el gobierno del presidente Moreno, mientras yo era ministra de gobierno, el ministro Osvaldo Jarrín, ministro de defensa, se recuperó y se amplió los mecanismos de protección y supervisión del espacio marítimo con el famoso avión Orión P3, muy importante. Otro mecanismo de infiltración para el lavado de activos, para la mafia, para el narcotráfico mundial, fue la eliminación de todo tipo de control migratorio. En el gobierno de Lenín Moreno pasamos de tener cero países con visa a tener cuarenta y ocho o cincuenta países con visa hacia el final del periodo de gobierno. Estos controles son, sin duda, mecanismos concretos. No estoy diciéndoles un discurso, no estoy diciendo una declaración, no estoy diciendo las diferencias en sus políticas, no estoy diciendo el atacar el tema del precio de los combustibles precursores de la cocaína. El gobierno del presidente Moreno enfrentó las mafias del narcotráfico, enfrentó las mafias de la corrupción, no terminó ese trabajo, por supuesto que no lo terminó, y ojalá este gobierno, y ojalá el próximo, ojalá alguno logre terminarlo, porque son mafias que están enquistadas, pero en el gobierno, en el periodo, por supuesto, el trabajo de la justicia, todo lo que implica enfrentar este tipo de mafias, pero fue en el gobierno del presidente Moreno. Entonces, ponerlo en la misma, en la misma, en el mismo saco, ponerlo en la misma piscina en la que está Leaga, y que no hay que dejar que se salga, en la misma piscina en la que está Jordán, y todos los que estén ahí, Cortázar. El tema, por ejemplo, de los suministros y de la venta de este tipo de elementos, sobre todo en hospitales de Guayaquil, tiene por lo menos 14 años, y le digo algo, Miguel, ojalá hoy no esté sucediendo, porque son unas mafias que están tan enquistadas, que saben exactamente cómo funciona, que compran a unos con dinero y a otros atemorizándolos, que realmente es muy difícil deshacerse de ellas, pero la voluntad de enfrentarlas estuvo presente con nosotros, y creo que eso es muy importante. Eso significa que alguien tiene algún tipo de privilegio o protección para no ser investigado, de ninguna manera, que todos sean investigados, que todos seamos investigados, que cada uno aclare todo lo que tenga que aclarar, pero frente a todas las mafias de las que estamos hablando esta mañana, a la mafia del correísmo, a la mafia de la corrupción enquistada en el aparato público, y también al narcotráfico, las decisiones que se tomaron en el periodo anterior están ahí, y no es justo minimizarlas ni confundirlas. Por cierto, doctora María Pablo Romo, es indudable que el país reconoce que el licenciado Lenín Moreno tuvo la valentía de cortar el correísmo y por ello se destapó esto. Sin embargo, no hay corresponsabilidad. ¿Usted conocía algo de lo de Cortázar, lo que decía Fernando Villavicencio, que estuvieron vinculados de alguna manera directa o indirectamente con el presidente Moreno en el caso de Contopatiño y otros? Claro que conocía varias cosas y todo lo que conocía lo hice público, lo entregamos a la policía, las fotos de Javier Jordán con dos Lamborghinis parqueados en el subsuelo de su casa fueron elementos para empezar a dirigir hacia allá las investigaciones, era un hombre que salía permanentemente cuando lo investigamos. Por supuesto que cuando llegamos a conocer, digo llegamos a través del tema de la policía y se procuró o procuraron la fuga de Salcedo, ustedes saben todas las gestiones que hicimos para que Salcedo que se cayó en una avioneta en Perú pueda ser detenido y devuelto al Ecuador para que pueda enfrentar la justicia. Por supuesto, cada vez que alguno de estos nombres llegaba a mi conocimiento a través del trabajo de la policía, yo era la primera en supervisar las investigaciones en la parte que corresponde a la policía, la primera en informarlo a los organismos encargados en la parte que corresponde con la justicia y también en lo que correspondía y en los momentos que era apropiado frente al espacio público, como lo hice con Salcedo, como lo hice con los Bucaram, como lo hice con los correístas, como lo hice con los vinculados a la trama de corrupción del caso Espor. Quiero volver con el asambleísta Fernando Villavicencio algún apunte sobre esto porque seguiremos hablando de estos temas que realmente preocupan al país. Y un comentario que quisiera rogarle a Fernando Villavicencio, como le pediremos a la doctora María Pablo Romo, hoy se inician las movilizaciones que ya están en algunos puntos del país. ¿Cómo enfrentar este momento en donde se busque? Es evidente, es evidente, como dijera Leonidas dice, el presidente de Conalle respecto de lo que pretende en el país, por favor. que ya convierte en una en una agenda muy importante, o sea, bajar la al presidente de la república no va a ser nada fácil con una movilización así, sino realmente con una medida de hecho muy contundente. Bajar al presidente de la república, sea quien sea, el presidente de turno, en estas condiciones. No son dos cosas separadas lo que estamos conversando, hoy ya casi nada está separado, aunque hay que manejar con precisión, como señala la doctora Romo, quisiera detenerme un rato antes de pasar al otro comentario, para precisar, cuando estamos hablando de esquemas de corrupción en el caso Sinoidro, no estamos hablando del periodo del gobierno de Moreno, estamos hablando del periodo del régimen de Correa, cuando Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa y Jorge Glass, era el ministro coordinador de los sectores estratégicos. Para esa época, doctora Romo, ellos se llevaban muy bien, se querían muchísimo, y aquí en esta radio fue que el señor Moreno confirmó que efectivamente él destrabó la negociación del caso Coca-Cola Sinclair cuando habló largo y tendido con el entonces embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, lo dijo aquí, con Gonzalo Rosero, ese es un audio que está ahí, que ya además está judicializado, es decir, el caso Ina Papers no es un caso que se origina en el gobierno del presidente Moreno, es un caso del gobierno del presidente Rafael Correa. Lo otro, tampoco podemos dejar de lado que se hicieron acuerdos parlamentarios, que se rompió el bloque correísta y se dividió en dos, y un ex gobernador del correísmo, me refiero al señor Quiñones, que fue asambleísta luego, fue parte de la bancada del morenismo, y el asesor del señor Quiñones fue Publio Vásquez, procesado por el mismo caso de ventas de insumos médicos al sector hospitalario de este país, que en efecto lo que dice la doctora Romo es cierto, no es que se incubó este germen maldito en el gobierno de Lenín Moreno, no, 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 venía operando desde el gobierno de Correa con José Antonio Maracita, con su hermano, con la esposa de Maracita, que fueron socios con el señor Jordán, luego crecieron, se independizaron, se pelearon, y tuvo un gran apogeo en la peor época de la historia de este país, sin duda que fue en la pandemia, y el señor Leonardo Cortázar, pues, está en el ojo de la investigación, por supuesto, es decir, narcotráfico, trama de corrupción hospitalaria, INA Papers, porque ¿qué significa, doctora Romo? El señor Javier Jordán haya comprado en tres millones de dólares la mansión del señor Javier Macías Carminiani, eso no es un mecanismo de lavado, ahora tendrá que explicar el origen de ese dinero, es decir, esto recién empieza, y aquí ningún nombre, como dice Saramago, todos los nombres van a ser investigados, al menos por mí, incluso desde la soledad del parlamento, pase lo que me pase, y por supuesto, como nada está separado, estas tentaciones agitadoras, que convulsionan el parlamento, que bajan con mayorías armadas, de la noche a la mañana, a la presidenta Iori, no lo defiendo, que buscan 92 votos para destituir al presidente Lazo, que buscan tumbar al presidente de la comisión de fiscalización, a mí, pueden sacarme mañana, que buscan tejer una sastrería para que saquen trajes a su medida, un contralor que les sirva, una fiscal que les sirva, un consejo de la judicatura, que ponga jueces bonitos como esos que liberan delincuentes, ¿no? Eso necesitan ellos. Es decir, ¿cómo no pensar que este rato los narcotraficantes, las hordas de delincuentes de cuello blanco se están frotando las manos, y a lo mejor se les ocurra poner un galoncito de gasolina para incendiar las calles? ¿Cómo no pensar? Piensa mal y atinarás. Por supuesto, yo voy a decir algo para irme. En un país, en un país como este, sacudido por la sangre de 400 seres humanos en carnicerías en las prisiones, en un país como este donde sale mi hijo a la calle y le apuñalan por robarle el celular, en un país como este, donde te acaban la vida en la esquina, en un país como este donde te roban en pandemia, en un país como este que empieza a recuperarse tras una tragedia enorme, levantar una medida de hecho, está orientada por algunos sectores a crear escenarios de conspiración y golpe, es irresponsable. Yo siempre comulgué y levanté la agenda histórica del movimiento indígena, la lucha por un estado plurinacional, por la defensa de los territorios indígenas, por la lucha en contra de la minería en territorios y pueblos indígenas. ¿Isa está conectado con Correy, con el correísmo? Bueno, ese discurso que Isa dice que no es cierto que le han manipulado, está ahí. También hay otro audio de un líder de la CONFENIAE, donde dice que hay que cerrar los pozos petroleros, no darle una gota de petróleo al presidente Lazo para ver cómo vive. Esas no son las formas modernas, no son las formas civilizadas y humanas de plantear agendas, compañeros del movimiento indígena. Las formas de plantear agendas son a través del diálogo, de la construcción de democracia, de libertad, y no el bloqueo, el dinamitazo, y las alianzas con estos grupos, sin duda está eviden, evidenciado que el señor Isa es más correísta que que líder del movimiento indígena, ¿no? Al menos él tiene. ¿Por qué no ha hablado nada de lo que usted ha denunciado? Nunca, ningún asambleísta de Pachacuti, ningún asambleísta indígena, ningún asambleísta del correísmo. Está viviendo en otro país. Investiga ningún caso de corrupción. Ninguno. Yo le pregunto al señor Isa, ¿por qué no investigan todas estas tramas de miles de millones de dólares que le han dejado a esta patria de rodillas? No, ellos están en otra cosa. Los disidentes de Pachacuti son los aliados del correísmo, pues. Y claro, el objetivo, sin duda, que nosotros conocemos en la asamblea, es armar una mayoría de noventa y dos y destituir al presidente Lazo. Eso es todo. Y no porque el presidente Lazo sea neoliberal. No. Es porque ellos saben que se está descubriendo esta trama perversa, brutal y cruel de vinculación con el narcotráfico. Así de claro. Volvamos con la doctora María Paula Romo. ¿Qué piensa de estos momentos en los que se está desarrollando ya movilizaciones en el país con esa terrible experiencia que vivimos octubre diecinueve y que ojalá jamás se repita en el Ecuador? Estimado Miguel, la jornada que el país lamentablemente va a vivir el día de hoy, que no creo que se parezca ni en intensidad ni en gravedad a la de octubre, y espero que jamás se vuelva a vivir, como usted bien lo ha dicho, una jornada similar. Pero lo que vamos a vivir el día de hoy, lo que ya están viviendo algunas personas que no pueden llegar a su trabajo, que no pueden sacar sus productos, que no pueden estar seguros cerca de determinadas vías, lo que están viviendo hoy también es el resultado de la impunidad de octubre del dos mil diecinueve. También es el resultado de romantizar la violencia, de romantizar el caos, de romantizar el vandalismo, y por supuesto que deben estar muy fortalecidos por las amnistías que hace poco les concedió la Asamblea Nacional, porque cuando la Asamblea les felicita, les perdona, y les borra de su registro, incluso casos de tráfico de tierras, de secuestros extorsivos, y minería ilegal, como lo vimos en las amnistías otorgadas hace poco, pues seguramente hay muchas personas que se sienten fortalecidas para tomar medidas violentas e ilegales como las que algunos están tomando el día de hoy. Creo que al país le hace mucha falta diferenciar la protesta legítima, el reclamo legítimo que es parte de la democracia, del vandalismo, de la violencia, del caos. Por supuesto, una democracia garantiza todas las formas de expresión, pero la violencia, el vandalismo, el quemar algo, el quemar a alguien, el quemar un edificio, el atacar a la población civil, eso de ninguna forma es protesta social, y esa es una confusión que le hace mucho daño a la democracia, y hay que enfrentarla sin romanticismos y sin temor a decirlo. Una cosa, Miguel, es que uno no pueda pasar por una zona en donde la cantidad de gente es tanta, en donde hay tantas personas que se están manifestando, que están diciendo algo, que están levantando su voz, y por lo tanto hay miles de personas, y eso impide que otra persona pase, eso es una cosa. Tumbar un árbol sobre una vía, prenderle fuego, poner dos arcos de fútbol, como he visto en una carretera, en las fotografías de esta mañana, poner dos arcos de fútbol en la mitad de una llanta y prenderle fuego con dos encapuchados parados a los lados. Eso no es pues el espacio físico que ocupa una manifestación ciudadana, eso es atacar a otros ciudadanos, eso es bloquear el país, sus oportunidades, el trabajo, sobre todo de los que viven del día a día, que la economía de subsistencia es la mayor parte de la economía del país, y tiene un propósito político, se llama grave conmoción interna, y esas son las tres palabras que usó Arauz en un tuit hace algunas semanas cuando empezaron a calentar las calles. Tres palabras que son una causal de destitución del gobierno, porque en el caos, en el desgobierno, en un ambiente en donde no impera la ley, los criminales, el crimen organizado sale ganando, y hoy estamos precisamente hablando de cómo el crimen organizado está tan interesado en caotizar el país. Grave conmoción interna, ese es el escenario que están creando, es el escenario que no se puede permitir, ni hoy ni en ningún otro momento, no es la manera de resolver los conflictos del país, y hay que estar con los ojos bien abiertos. Y los que dicen que los audios están manipulados, que no son verdad, que no es cierto, ¿por qué tenemos que entrar a discutir si está manipulado o no un audio? Cuando los vimos secuestrar en televisión nacional, cuando los vimos dar la instrucción de tomarse pozos petroleros en televisión nacional, cuando se tomaron pozos petroleros y los detuvimos en flagrancia y fueron sentenciados por eso, claro, después les perdonaron. Pero si ahí no hay ninguna duda, lo único que están proponiendo hacer es repetir lo que ya hicieron y que lamentablemente la asamblea nacional los perdonó, los felicitó, casi los condecoró por hacerlo. Ojalá podamos ponerle un alto de una vez por todas a la violencia y al vandalismo, que no se pueden confundir con democracia, son cosas completamente distintas. De la experiencia que viviera, ¿Qué recomendaría usted para no repetir que se sucede en el Ecuador? Hay que luchar contra la impunidad, Miguel, hay que luchar contra la impunidad. Si son capaces de secuestrar cuatrocientos policías, militares, periodistas, y no hay ninguna consecuencia, pues creo que hay poco que hacer. Si se bloquean vías, se atacan ambulancias, se quema un edificio entero y no hay consecuencias, pues entonces es muy difícil el retomar el orden en el país. Creo que las jornadas de hoy no se parecerán en lo absoluto a las de octubre, esperaría que nunca se repita algo como lo que se vivió en octubre, pero es indispensable dejar de romantizar la violencia y el vandalismo. Las expresiones democráticas tienen que respetarse y garantizarse y todos tenemos que defenderlas, pero la violencia no es una de ellas. Bien, muchas gracias a la doctora María Pablo Romo por atender a la revista de opinión democracia. Seguiremos hablando de esto, porque el país todavía en medio de esta incertidumbre, cuando al menos se aspira a paz, trabajo, desarrollo económico. Muchas gracias desde Estados Unidos a María Paula Romo y a Fernando Villavicencio en estudios. Muy amable. Muchísimas gracias, Miguel. Buen día, buen día a todos. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de opinión democracia, ocho, siete minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo vía Zoom con el ex jefe de las fuerzas armadas ecuatorianas, ex comandante general del ejército, el general de división Roque Moreira, quien estuvo al frente en octubre dos mil diecinueve en esos hechos asiagos que no queremos que jamás se repitan en el Ecuador. Miguel Riva de Neira en la revista de opinión democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En esta tierra de oportunidades, todos